Hoy voy a presentar la funda para el iPhone XS Max, que cuenta con una batería de 5000 mAh. Ahora les voy a enseñar a cómo colocar nuestro teléfono. Y vamos a jalar la pestañita de esta forma. Y vamos a meter nuestro teléfono de arriba hacia abajo. Y después vamos a colocar la pestaña arriba. Para cargar nuestro teléfono, lo único que vamos a hacer es presionar el botón hasta ver los cuerpos insolvidos, que estos cuatro significan el 5% de carga cada uno, que en total nos da un 100%. Y así podemos ver cómo nuestro teléfono está cargando. Esta funda, aparte de darnos una carga completa, nos sirve para proteger nuestro teléfono, ya que cuenta con una pestaña que abarca todo el contorno, evitando el contacto con el piso ante una caída. También cuenta con la protección de los botones y una pestaña para la protección de nuestra cámara. Y en la parte de abajo están los orificios libres para el audio y aparte está el jack de carga para utilizarlo con tu cargador. ¡Gracias! 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 Gracias.